bienvenidos a barman in red espero que estéis muy bien como siempre nos vamos a hacer la bebida beso de ángel con ron espectacular vamos a empezar en una jarra de litro y medio 200 mililitros de leche evaporada 200 mililitros de una leche evaporada y leche condensada de leche condensada le vamos a echar una latita de 400 gramos que rica la leche condensada de 400 gramos por ahí vamos a ir mezclando un poquito vale vais mezclando con una cuchara con una de éstas como vosotros queráis le vamos a añadir de agua medio litro de agua medio litro de agua va a ir volviendo medio litro mezclamos muy sencillito esto está divino 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 vamos a dejar esto aquí de momento mira una latita de cerezas en almíbar esta tiene 100 gramos vale calcular más o menos que voy a echarle le voy a echar el almíbar de la cereza venga ahí el almíbar abrimos un colador y echamos el almíbar vale lo echáis ahí que le va a dar un toquecito muy bueno y que voy a hacer ahora ahora lo que voy a hacer es partir las cerezas por la mitad de acuerdo lo voy a reservar seguimos dándole un poquito de caña venga vamos mezclando mirar qué cosa más sencilla vamos a echar un par de hielos ahora ir ajustando con hielo ya las cerezas que he cortado por la mitad vamos a echarlas también aquí vamos a ir mezclando un poquito por aquí y por allí vámonos con un ron le vamos a echar de ron 100 mililitros de ron aquí podéis ajustar a vuestro gusto si queréis echarle más alcohol le echáis más alcohol ahí ya a cada uno lo que le dé la gana a ver por ahí un licor de cerezas otros 100 mililitros de licor de cerezas mira qué cosita más rica vamos a ir dándole un meneíto más mirad 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 muy facilito hacer eh muy facilito por ahí un hielito más aquí con los hielos ajustáis eh lo servís como os dé la gana yo lo voy a echar en una copita con unos con unas cerecitas y un poco de hielo y aquí tenéis un beso de ángel con ron espectacular y muy sencillo de hacer espero que os guste que lo disfrutéis y sobre todo y lo más importante ser felices chau